Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar sobre ti Si más claro me encuentras, tal vez, sin tu pulmón volar Y tú me ves, antes de acuertar, sé para ti No soñaré, no lo sé si te hagan Ahora tú, te quisiste llorar, te has que recordar Yo fui tuyo en el ama y perdiste el amor tuya Las naciones malditas de amor, que sin mí para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar sobre ti Igual es que ella, ya no la escuchará No sé si te hagan, ya mañana, sé que esta canción Tendrás que escuchar, como quieres ver Me cansé de vivir sin sentido, de pensar sobre ti Y tú me cansé de vivir sin sentido, de pensar sobre ti Entonces llorarás y de ti te acordarás ¡Que la pierna es loca! ¡Que la pierna es loca! Pero tú me cansé de vivir sin sentido, de pensar sobre ti Uno por otra.. Y tú me dices, antes de acuertar, que para ti no soy perfecto ¡Gracias!